... ... ... ... que no está madurat, que bueno... Aquest, el que es fono. Sí, sí. Sí, sí. La gente me dice, bueno, no digas eso, no tiras pedras. Pero no, soy realista. Quiero decir, eso puede crecer más, porque en qué estado está. Y después, claro, después de 10 años y 5 em vaig quedar a l'atur y digo, mira, que esta es el tema per tornar a ver-ne, porque claro, como que es presencial, si no has deia classe, no ho pots fer. Un cartell gegant com si fos un anunci publicitari del llibre, amb una mica de... de text, de tot ben dissenyat, i un vídeo que es feia, bueno, estava la resposta nul·la. No conté res. No conté res. Després, a Cúpula, per exemple, em van dir que sí, que no era un còmic i que... ¡Ay, qué bon! Y que no n'havamos creado pasta, como para jugar salá. Eeeh, copa de sal también. Ay, sí. Y después, las típicas respuestas de... En estos momentos no... no tenemos pensada publicar más libros de los que ya están. Y esto todo se mete aquí y se encierra, ¿sabes que tienes que hacer? A ver si ha pegado algo aquí. Ah, se ha pegado de... no puedo. Esto es carne de... De chale. Y con las especias estas marroquíes, ¿no? Son desagüidas. Venidas ya. Venidas en el avión, pero sí. ¿Como feo? Tregua, troncho, ¿no? Si tienes la paciencia... Mezcla para talle. Mezcla... como jengibre... Entonces... sí. ¿Qué? Este es curry. No. No, también una mezcla. Se echa ya al mismo momento que todos, ¿no? No, porque a veces las especias creo que se han echado más tarde o no. No, desde el principio. Desde el principio, ¿no? Sí. A este se le ha echado esa. Y a esta... Sacar la carne necesita su... Sí. Sí. Aquí ya está echado. Sí. Igual un poco más. Un poco más. Esto es hueso, no sé. Toma, o sea... No. Ay, qué rico. Ay, madre de Déu. ¿Qué quieres que no me he perdido este...? Que he visto. A ver, ¿vosotros sois de la Massana? Sí. Sí. Sí, los dos de la misma clase. El único que no es de la Massana es este. No te sientas marginal tampoco. No, no, no. Después a la capella si mireu al dossier hi ha fotos de cuando ven la... Esaúl en el tallín este que nos comimos el primero. Y va a ser el de eso que va a surgir todo el proyecto, todo eso y todo. Es que estaba increíble. Estábamos en la carretera de Casablanca esa hora y eran como a las seis. Sí, sí. Y ya pasó la hora de comer de mucho. Así que quedaban como tres tallins ahí a la brasa que supongo que llevaban seis horas ahí. Así que llegamos, estaba... Delicioso. Delicioso. Increíble. Eran los... Claro. Los últimos. De hacer el fuego lento con la brasa y ya está. Con la brasa y ya está. Uhhh, pero... Era increíble. ¿Qué tal el fuego? Bien. ¿Ya está lleno? Sí, ya está. ¿Los llevamos, no? Sí. Vamos. Venga, va. La ceremonia. ¿Quién lleva la cámara? ¡Ah! 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 Que joder. Sí, eso lo voy a decir. Al lado. Al lado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Si quieres llevar te voy y llevo esto. Y ahora cojo la tapa. ¿Le he echado un poco más? Sí, le he echado un poco más, pero bueno. Sí, sí. Vale, sí. Ya, ya. Vale. Chuyén así. V believers… De encuentro una película Matthias! …vamos, tra囉, nochesiras. ¡Ya! Perfecto! A ver si, tenia gente. Ah, sí. A ver si tempie con Jack. Se... No, sí es tan rude. Si. Puedo pasar se estrenan hoy y los que vas a exponer serán estos que no se le ponen las cabezas que no se le ponen las piezas 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 que profesional ha quedado este que no se le ponen las piezas que no se le ponen las piezas increíble que no se le ponen las piezas que no se le ponen las piezas que no se le ponen las piezas